Hola, ¿cómo le va? Reciban un caluroso abrazo, Fernando Paloma con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Dos equipos compenetrados en la historia del nuevo fútbol. Uno que tiene que ver mucho más allá de lo que sucede dentro del rectángulo y que sabe aprovechar lo que ese rectángulo puede hacer para que afuera la maquinaria no pare de generar verde. La verdad, es impresionante los que han llegado a conseguir estos equipos. Uno con la chequera, el otro con muy buenos jugadores. Claro, el de la chequera ha intentado traer y tratar de alguna manera quitarle ese privilegio que siempre ha tenido el Manchester. A veces se consigue, a veces no. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. ¡Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea! Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Marito, yo veo el Trafford cuando lo veo de afuera. La verdad que no me genera la sensación de un estadio con la dimensión de este terreno. De verdad es un teatro. Hay algunos que, por ejemplo, de afuera impresionan y adentro no. Y hay otros que son totalmente diferentes. Hunter arranca el matón, sale disparado a la zona de ataque. ¡Se pueden poner al frente! ¡Gol, Hunter, la mandó al fondo! Una combinación perfecta de fuerza y precisión en el remate. El balón que entra ya abajo, pegadito al palo izquierdo. ¡Adiós! 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 El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Balón de Cain Hill. ¡Adiós! 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 No puede controlar el balón. Transporta la pelota a la pelota a la zona de ataque. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. a Alex Hunter. Entra el jugador y quizá tenga una. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Enorme el disparo. ¡Pega el balón en el trabiseño! Entra el solo de peligro. Hay bandera levantada. Juan Mata. Buena pelota es el espacio. Le pegó. Enorme la actuación del arquero. Se acerca zona de ataque. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Ivanovich. Cesfabregas. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el... ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Quizá por acá encuentra la oportunidad. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Juan Mata. Una pelota levantada para Hunter. ¿Cómo robarle un caramelo a un niño? Yo no vi Miquel. Hay falta pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Diego Costa. Pésimo servicio. Balón bombeado para Hunter. A ver qué pasa. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Alex Hunter. ¡Epa! ¡Esta es buena! Que parece le pegó con un huaracha al centro. Más fácil para el defensor aún. Michael Carrick. Tapan bien el centro. Diego Costa. Eden Hazard. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Esta pelota lleva dedicatoria! Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Michael Carrick. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Veranis, la vivano vez. Cés Fábregas. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Pase flotado. Mal centro que permite el anticipo defensivo. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Se acerca y crea peligro. Tremendo disparo. El arquero y una actuación brillante. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. El árbitro central adiciona dos minutos más. Interceptado justo a tiempo. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Arranca la segunda mitad en Old Trafford. Con el teatro de los sueños. Ya tiene todo listo para el complemento. Muy buen anticipo del balón. Entra el jugador y quizás tenga una. Qué buena pelota metió. Juan Mata. Ha sido una brillante atajada del arquero. Balón afuera. Es tiro de esquina. Buen disparo. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Yo no vi a Miquel. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Va a jugar el fútbol con las manos. Marito, vos de estas cosas sabés un montón más de lo que yo puedo saber. ¿Qué te pareció la primera parte de Alex Hunter? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ivanovich. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Pierde el control del balón. Es Hunter quien tiene la pelota. Solamente queda el arquero. Penal, no hay duda alguna. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Se ha tirado al piso quizás anticipando, sí. Pero se ha llevado el contrario por delante. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. Está todo listo, se va a hacer el cambio. ¡Gol! Y convierte el penal. Le pegó para asegurarlo. Qué bien lo ha pateado Alex Hunter. Cuánta confianza se tiene. Cuánta personalidad diría yo. Porque él ha pedido tirarlo, lo tiró y gol. Y por ahora la pizarra, 2 a 0. Le queda todavía media hora el compromiso. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece que ha ido raro. Le pegó un bombazo. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. ¡Gol! Se le escapa la pelota después de la entrada. Transporta la pelota a zona de ataque. Está transitando el perímetro del área. ¡Hunter! Bien, se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Se estrella en el poste! Están en una muy buena posición. El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva, porque hay varias sentencias. Esta, realmente la que nos gusta a todos. Bastian Schoensteiger. Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. La juegan mal y regalan la pelota. ¡Gol! 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 Pésimo servicio. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego. ¡Ah, qué opción que tiene! La va a aprovechar. ¡Hunter! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Ha jugado el partido soñado. ¡Hat-trick memorable! ¡Hat-trick! ¡Tricota le ha metido! ¡Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le da! ¡Hat-trick! 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 Y está todo listo para que se realice el cambio. Se alejan cada vez más. ¡Tres a cero de momento! John Terry. ¡Hat-trick! La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Oscar. Es para pegarle. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Pol Potva. ¡Qué manera de perder el balón! Branislav Ivanovic. Oscar. ¡Bastien Schoensteiger! Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. ¡La tiene y está! ¡Es un zapatazo! Mario, pero es que ni en la repetición nos explicamos cómo la ha fallado. Ni él tampoco creo, porque realmente había sido un contragolpe espectacular. Donde el único que tenía que hacer es meterla adentro. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario, pero sale Iroso. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. La pelota que abandona y saque de manos. Pol Potva. Pudo hacer mucho más. Pedro. Balón de Cahill. Oscar. Quizá por acá encuentre la oportunidad. No hay que adelantarlo, a los contrarios. Ahora se queda con la pelota. Ese centro quiere a Hunter. Parecía iban a generar peligro y termina la pelota en el contrario. Se quedó sin recursos. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. El centro que queda justo en las manos del arquero. Es así como llegamos al final del partido. Manchester United se lleva la victoria. Buena victoria más que merecida, porque han marcado una diferencia abismal. Una diferencia clara. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya mucha diferencia. Marito, yo a vos te creo de todo. Contame, ¿cómo has visto a Alex Hunter? Qué lindo que es vivir un campeonato así, eh. Así es, Alex, un truco para ti hoy. Un momento especial para cualquier futbolista. Díganos cómo te sientes ahora mismo. Me parece que todo el esfuerzo que he puesto en la pelota ha pagado. No será el último. Así, Alex, ¿cuál es un juego especial para ti? O sea, un día en el de la oficina? No, 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 no. Hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo y Mario Kempes La tradición en Inglaterra Nos llama siempre a un torneo La FA Cup, el torneo de clubes Más antiguo del mundo Ahora con 4 a 1 en carrera Por levantar la copa Y hoy se enfrenta en Marito Dos grandes candidatos en semifinales Dos grandes candidatos A mí me parece que el partido va a ser muy parejo Han hecho las cosas hasta el momento Muy bien y es una pena Uno se va a tener que quedar en el camino Qué bueno que nos pueden acompañar Para el partido que se viene a continuación A disfrutarlo todos Vamos Manchester United Contra Derby County Una cosita Mario, pero me parece ya muy tarde Vecino, nunca es tarde Tendría que haberle dejado las torres a Wendy Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión Del Manchester United Creo que nos podríamos ilusionar Con la formación que nos ha presentado este entrenador Líneas muy juntas Y todo lo ejecutan a la perfección Digamos, este partido puede ser Ganado incluso desde la pizarra Estos son los jugadores Que saltarán al terreno de juego Así como los vemos en las imágenes Es al menos ilusionante Lo que vemos en pantalla Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo Que empiece a rodar la pelota Se acerca Se acerca a zona de ataque Se ha jugado mucho en la entrada Al balón sale disparado Tiro libre Tras un fallo tempranero Alex Hunter Aquí puede haber una oportunidad ¡Mata! Gigantesca atrapada de este arquero Pondremos nuestras miradas en él Esperemos que esté ¡Ah no! Se le pasó Hunter Gran atajada Pero sigue el juego ¡Ah! Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Se viene un lateral Lleva la pelota A zona de peligro Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio ¡Uy! Y apretadita Apretadita Juan Mata Entra el jugador Y quizá tenga una Es una verdadera oportunidad De entrar al Quiro Es Hunter quien tiene la pelota Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Toño Valencia Se le escapa la pelota Después de la entrada Pase horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Se acerca y crea peligro No hay nadie para recibir Ese pase que se va Por la línea de banda Juan Mata Hunter Ahí está ¡Qué pedazo de crack Que son Hunter! Le sacaban Le daré el córner ¿Podrán hacer algo? ¡Alex Hunter! ¡Hunter! Hunter arranca el motón Se le ha disparado A la zona de ataque ¡Le va a pegar! Y mirá si se ponen Arriba en el marcador Tras el córner ¡Smolling! Hay seguridad Ojo de los tres palos El arquero se queda con ella ¡Epa! ¡Esta es buena! Creo que nos adelantamos Los contrarios ahora Se llevan el balón Hughes Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Y devuelve la pelota ¡Cómo mueven ese balón! Es que hasta geometría Ahí en el fútbol Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral Se van acercando Viene una oportunidad clara Detienen bien Esa posibilidad de ataque Se enredaron los del fondo ¡Hunter! ¡Gol! Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante En el marcador Que nadie se sorprenda Eran los mejores antes Y lo han sido durante el partido Sí, la verdad que ha sido Un equipo equilibrado Un equipo que lo ha buscado Y un equipo que lo ha merecido Arranca nuevamente el partido Uno a cero Pelota de Chris Bird Toño Valencia Michael Carrick Se inventó una línea de pase Está y le pega Pudo hacer mucho más Ley de la ventaja Siga, siga Vamos a esperar Por la decisión del árbitro Un equipo que le ha empezado Y se inventó ¡Uf! Con lo cerca Que ha pasado ese balón Increíble Pero es que le ha pegado Desde el estacionamiento Le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza. Y le faltó un poquito de puntería. Carrick. No llega bien a la marca y tiro libre. Darren Bent. Hay cuatro minutos de tiempo agregado, no es mucho. Juan Mata. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Todo pelota en la barrida. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora. Entre tiempo en la semifinal, ventaja mínima. Pero puede ser una que defina todo a favor de este conjunto. Todavía queda camino por recorrer, Mario. Ahora se va a producir la sustitución. Nos preparamos ya para arrancar el segundo tiempo con la pelota de nuevo sobre este tapete de billar que es el césped del nuevo Wembley. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. ¡Qué pedazo de crack que sos, Hunter! ¡Gol! ¡Excelente el disparo abajo! Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Gol! Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Hughes. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. ¡Entra el zona de peligro! ¡El balón está suelto! No hay que adelantarlo a los contrarios. Ahora se queda con la pelota. Me pareció marito escuchar el grito ya pidiendo el cambio. Así que en el próximo silbato habrá una sustitución. Me imagino que sí. Está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser entrar este jugador. Hughes. Paul Pogba. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Juan Mata. Lleva la pelota a zona de peligro. Le pega y pasa cerca la pelota. Balón afuera, estir de esquina. Smalley. ¡Gol! Entra la pelota mancita rumbo al arco así nomás como Tortuguita cansada. Veamos otra vez ese gol. Ha sido gol del Manchester United. Es así como se patea un tiro de esquina. Señoras y señores. Qué manera de cobrarlo desde la izquierda. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Le queda todavía media hora el compromiso. Va a jugar por el costado. Hughes. Entra el jugador y quizá tenga una. Se le ha escapado la chimbomba. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Y ya está esperando sobre el costado el jugador que va a entrar en el banco. Parece que ya hay movimiento. Hay que esperar a que la pelota salga para hacer el cambio. La pelota que abandona y saque de manos. Bastian Trinsteiger. Esa pelota ha salido en lateral. Se quedó sin recursos. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Bastian Trinsteiger. Pelota rechazada con el puño. Uh, así Marito. Difícil, ¿eh? Cuando solo él cree que la puede clavar desde tan lejos. Patió el arco. Tiene un centro. Yo creo que le quería mandar a la tribuna. Era más fácil. Eso sería. Chris Mollick. Y recientemente está de un gran nivel. Sí, realmente lo necesita el equipo en este nivel. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Quedan 15 minutos en este partido. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Claro! ¿Qué tal esta? ¿Lleva peligro? Muy bien. Pero el defensor ha salido directo la pelota. Ahí está el técnico pidiendo el cambio. En cualquier momento se produce el cambio. Se acerca zona de ataque. Están ganando fácil la pelota. El centro tapado. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. De cabeza. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo. Y lo ha atrapado como si nada. Ahí le llega. Recibe la marca. Voytia la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota. Y después de la entrada, la pelota lateral. Pone rápidamente la pelota en movimiento. Che, un poquito de descanso, por favor. ¿A quién vio afuera del campo que le quería pasar la pelota? Chris Molling. Johnson. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Buen arrancado de Hunter. Como robarle un caramelo a un niño. Se jugará en tres minutos más en este partido. Aquí puede haber una oportunidad. Mete el balón largo para que la jueguen. Mal centro que permite el anticipo defensivo. El árbitro que señala el final de este partido. 3 a 0. 3 a 0. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. En vivo a través de la señal de EA Sports. Vamos desde acá hasta su casa con Mario Kempe para llevarles esto que promete ser un partidazo. Yo creo que si es por el color de la tribuna, hoy tenemos por delante un partido espectacular. Qué bueno que nos pueden acompañar para el partido que se viene a continuación. A disfrutarlo todos. Manchester United contra Swansea. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Y sí, hoy también estamos esperando que repita la suerte que tuvo la semana anterior. Hizo tres goles. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Este es el equipo del Swansea City. Y de inicio emplearán un 4-5-1 ofensivo aparentemente. Tres hombres en el centro para crear y mover la pelota. Dos más adelantados para ayudar en punta. Esto de la posición de los vestuarios, Mario, para entrar al terreno de juego desde aquel túnel que ves a esta izquierda. Hace que la caminata del entrenador cuando sale después de una derrota parezca enter. Uno que siempre, cuando pierde, quiere llegar lo más pronto posible al túnel. Bueno, este no es túnel, este es un pasillo. Lo dijiste vos, es eterna llegar a este sitio. Ahora para pitar este compromiso, un hincha del Newcastle, Mark Clattenburg. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Juan Mata. Entra el jugador y quizás tenga una. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Ha recuperado la pelota. Le pega. Nuevamente el arqueo. Estado excepcional. Se viene un córner. A ver si lo aprovecha. Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Bien salvado el balón. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Juan Mata. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Leon Britton. Pegadito por la banda. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Lo han parado en seco. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Es contra el que corre con la pelota. Están ganando fácil la pelota. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Juan Mata. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Fernando, si hablamos de la historia del Manchester United, hay que hablar de un antes y un después. Sí, antes de Matt Bosby era una cosa y después de Alex Fergus en el club es otra cosa también. Y lo mucho que les costó pasar o superar ambas grandes etapas. Leon Britton y el traslado que queda en un rival. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Este puede ser el de la ventaja. Gigantesca tajada. El balón que se escapa y tiro de esquina. Buen disparo. Esa pelota que no llega a cruzar. Juan Mata. Solo queda el arquero. Todo pelota en la barrida. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando en el espacio. Sigurdsson. El disparo que se abre sin peligro alguno. Carrick. Juan Mata. Lleva la pelota a zona de peligro. Uno más y otro más y la pasan y no. Le pega y pasa cerca la pelota. Fisigurdsson. Se puede venir el lateral largo. Aquí puede haber una oportunidad. Centro al área y busca. Le pega de cabeza. Muy buena tapada de este arquero. Puño hacia afuera. Se va por afuera. Esa carga le da la pelota. Es el día de los albañiles. Buena pared. Fisigurdsson. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Ahí va Hunter avanzando con la chimbomba. Carrick. Es una tapada espectacular. Se va por el fondo. Tiro de esquina. Toño Valencia. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Vamos con el segundo tiempo. Vamos con el segundo tiempo. Esa pelota por el costado. Leon Brickton. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Bueno, arrancado de Hunter. Se metió como una flecha dentro del área. Hunter. Gol. 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 Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. ¿Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito? Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. Y ese gol que cae recién en la arranca del segundo tiempo. Se viene un lateral. Es Hunter que corre con la pelota. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Ya recibió la indicación. El referí que pita. Ya tiene tarjeta este jugador. Y lo han mandado a la ducha. Esto va a ser un reto para ellos. Han echado a uno de sus mejores jugadores. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose. Pero se ha llevado el contrario por delante. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Fisigurzón. Se acerca a zona de ataque. Quiere pegarle. Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrá más oportunidades. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. Michael Carrick. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, algunos que tuvieran problemas. Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja. Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas. Fisigurzón. Paul Pogba. Juan Mata. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Metió el pase con un pincel. Puñetazo para desviar la pelota. ¡Epa! Este es buena. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Sung Yuen Ki. ¡Epa! ¡Epa! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Eso es! ¡Así como se mueve! Un pase a la basura. Es un cambio adecuado. Queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. ¡Epa! 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 Svansteiger Toca rápido y bien Juan Mata Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido Ni en eso se han podido sacar diferencias Quizá por acá encuentre la oportunidad Es una buena pelota el área Un centro que termina en nada Mucha paridad entre estos dos equipos Quedan pocos minutos, ¿quién lo gana? Se está viviendo un momento impresionante en la grada Vaya ambiente, reconoce que les queda poco al partido Y que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada así se lo reconoce Vamos todo para adelante Desde el banco uno con energía fresca Para tratar de contagiar al resto de sus compañeros Entre zona de peligro Estaba adelantado, claro que sí Fuera de juego Bueno, las oportunidades que tenía de marcar un gol Eran imposibles pero estaba en posición de adelantar Juan Mata Se acerca y crea peligro Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Paul Pogba Pelota que regrese el compañero Esa pelota que va por la banda Horrible el centro que mandaron Así muy fácil sacan la pelota Serán tres minutos los que le sumen a este partido Una pelota filtrada, espectacular Que prendan la parrilla Se viene toda la carne al asador Me parece espectacular lo del técnico Muy inteligente Se necesitan goles Y rápido Ángel Rangel Esto ha sido todo por hoy El United ha ganado el partido Se las arreglaron Mario al final Con menos jugadores en el campo Sacan el triunfo ¿Qué más se le puede pedir a estos jugadores? El técnico creo que le tendría que levantar un monumento Sent off today Alex A straight red Your thoughts I made a poor decision on the pitch I think that's fairly obvious to everyone I'm not a malicious kind of player I didn't mean for that to happen But I fully accept the consequences Alex, how does it feel to have scored the winning goal today? Pressure's always brought the best out of me Ever since you fought one Today was no different I guess We needed a goal So I did what I had to do To make sure we came away with a win It's been a nice spell of form for you Alex What are you doing differently? I've just been playing my role for the team out there really We've each got a job to do And as long as we all do it right I think we can keep this form going That's all Alex No problem Hunter, stop right there You better have a good excuse for that little spectacle I thought I had the ball Mr Butler, honest Oh what challenge are you talking about? Because the one I saw you weren't anywhere near the ball I mistimed it Not good enough Hunter You want to put in a challenge like that You make sure you take the ball first These days you can't go in studs up Ref will send you off quick as I know it's a bit Billy Bremner Won't happen again I'm sorry Mr Butler You mark my words I see you pull something like that again We've got a serious problem Understood